¿Cómo ve a Nahuel normalmente los días antes del Clásico? ¿Sí cambia en algo? Sí, pero está muy ilusionado. La verdad que los Clásicos siempre son partidos muy importantes. Y, nada, muy ansioso. ¿Tiene él algún tipo como de cabala que haga él antes de los Clásicos que usted sepa? Sí, pero no le puedo decir. Ah, bueno. Si no dejaría de ser cabala. Eso sí, pero ¿lo hace en casa o lo hace previo al partido? Lo hace previo al partido. ¿Qué hace él cuando llega a casa después de un Clásico si gana y qué hace cuando pierde? Porque es muy apasionado él. Es muy apasionado, ¿verdad? Sí. ¿Si pierde llega muy triste? Sí. Esa de mejor no me hable. Sí. De verdad. Y cuando gana es otro. Y cuando gana llega bastante más tarde, lo que debería. Ah, hasta cantando y todo, ¿no? Hasta cantando. Nos gusta todo. A mí me gustan las montañas. Sí, la comida le gusta. Sí, nos gusta. ¿Cómo qué? ¿Qué es la preferido? ¿Plateo o Reggio Montano? ¿Reggia? No sé, los tacos nos gustan mucho. ¿De carne asada o de qué? De carne asada. A mí me gustan las de cebrada y a él le gustan, creo que de chicharrón. ¿Y usted lo cocina o no? No. ¿Cocina Reggia nada? No, cocino bastante más light, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado?